Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Osiris Escobedo, el fan número uno de Hexatlón México, le iba a los rojos. Osiris platicó que el reality lo veía cada noche con su familia conformada por sus padres y abuelos, pero que pronto comenzó a verlo. Solo cuando terminó la primera temporada. Luego de esto realizó una confesión que le rompe el corazón momentáneamente tanto a sus compañeros como a los fans que observaban desde su casa. Debo confesar que la primera temporada era rojo, dijo el atleta azul mientras Maki y el equipo gritaron horrorizados y guardianes festejaban. Sin embargo, luego corrigió, o sea, le iba a Daniel Corral y a Ana Lago. Ya en la segunda me hice azul. Pero aún así, no evita que admire a todos estos grandes atletas, declaró el nuevo atleta de conquistadores. Luego de esto, ir a conocer puntualmente a Jairo Campo y a Lely Hernández como grandes atletas y nuevos compañeros de aventura. El atleta de parkour dijo que tanto su familia, amigos y conocidos le dijeron que perdía su tiempo entrenando con el objetivo de entrar a Hexatlón México. Incluso, él mismo lo veía inalcanzable por una gran razón. Sí, lo veía inalcanzable. Y más porque tuve una lesión, tuve una fractura y quería tanto estar aquí que me hice zurdo. Aprendí a tirar con la zurda. Este era mi meta, era mi objetivo y nada me iba a detener de estar aquí. Nada. Confesó el de los azules, a quien todos sus compañeros mostraron afecto luego de sus palabras. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias, tu canal.